hola hola mis amigos nuevamente con ustedes se me cayeron las clases bueno así va el vídeo hoy vamos a hacer una omelette esto es que me la pidieron me la estaban pidiéndola así que vamos a complacer a una de mis suscriptoras con esta omelette una omelette sencilla después te voy a hacer otra diferente pero esta ocasión quise hacer esta porque era que yo me iba a comer así que vamos a nuestra cocina y vamos a preparar esa omelette bueno aquí tenemos nuestro ingrediente vela y como pueden ver aquí tengo un chile jalapeño bueno para cámara por aquí para que podamos observar mejor ok un chile mi teléfono i'm sorry mis amores temprano en la mañana comenzaremos con nuestros ingredientes y esta omelette o esta tortilla ahora se la voy a dedicar a odania arias que ella me dice quiero una omelette odania déjame odania ese nombre está raro nunca lo había ido bueno odania esta omelette va a ser diferente quizás no sé si te va a gustar alguno de estos ingredientes pero este voy a hacerte otra después diferente una más sencilla por el momento tenemos una celery tenemos por aquí unos cebollines de mi garden verdad tengo por aquí ya está limpio y desvenado y con la semilla afuera un chile jalapeño pero esta parte si les dejé lo que es pueden verla y velar la parte de la semilla ok tengo unos tomatitos aquí pueden usar estos tomatitos todos son diferentes colores este o usar uno pequeño ok es opción lo que ustedes quieran aquí tengo unos palitos pequeños ya está limpio como pueden ver verla ya lo limpie y por aquí tengo unos motion estos son unos motion como pueden ver de los chiquititos tengo un cuarto de cebolla blanca puede usar cebolla morada si gusta y por aquí tengo verla un quesito cheddar cheese a charme las que son de los que son duritos esto me gusta tenemos aceite y tengo dos huevos ok vamos a comenzar yo voy a comenzar batiendo mis huevos le vamos a poner un poquito de lo que es sal un poquito de pimienta verdad y esta omelette va a ser acompañada verdad por unos pancakes ok ya batimos en otro huevo vamos a reservarlo por aquí un momentito por aquí le voy a poner sal y le voy a poner pimienta eso es al gusto de ustedes ok lo primero que yo voy a hacer es ok que yo voy a picar mi mi cuchillito voy a poner mi sartén por aquí vámonos por aquí lo que yo pico ok aquí mientras yo voy picando voy a ir comenzando con mi cebolla voy a picar mi cebolla mientras se calienta mi sartén mi sartén está vamos a ponerle un poquito de aceite puede poner aceite de oliva o el aceite de su preferencia puso aceite de coco de uva el aceite que ustedes quieran esta mañana estaba viendo uno de mis vídeos y me encontré el mensaje mira una omelette por favor yo tengo una ahí con papita estilo español como hacía mi abuela allá en puerto rico que para descansar la y hacia su su homelette también a mi me gustaba que llegara los domingos de la papa frita con jamón huevito o la homelette divino de verdad en puerto rico se come bien puerto rico se come rico ok vamos aquí por un poquito de aceite voy a poner mi cebolla voy a picar lo que es el nopalito pequeñito lo vamos a a picar bien pequeñito y vamos también verla a ponerlo yo como este es una omelette para mí de la de la del cuarto de cebolla pudieron ver mira lo que metí aquí metí la mitad porque realmente mi hijo no va a comer esto solo esto es para mí a él cuando yo le hago solamente le pongo solamente queso o papa pero en esta ocasión como es para mí yo le pongo a ver lo que a mí me gusta y usted pues si no le gusta el nopal pues eso lo quita es opcional no tiene que ponértelo le puede poner pimiento rojo le vamos a poner un poquito ahorita por ahí ya picamos el nopalito verdad ahí está y también vamos a picar lo que es el chile el chile si se lo voy a echar completo porque como ustedes saben a mí me gusta el chile hay gente que no le gusta el chile pero vuelvo y digo es opcional yo lo hago se lo enseño a mi manera pero siempre les he dicho a ustedes que ustedes hacen las cosas poniéndoles tu toquecito de ustedes ok yo voy a coger mi tomatito por aquí lo pico a la mitad y después lo pico ahí está y en esta ocasión este cuchillo está como medio goto déjame buscar otro cuchillo porque mi cuchillo está medio goto o sea me pensaba que tu cortas en la mano si yo corto en la mano ustedes no corten en su mano ustedes corten en su picador ok yo porque ya estoy acostumbrado yo me creo oigan es que estos boricuas han pasado yo me quiero que soy una chef cortando en la mano o tengo aquí lleno de picador ok ahí está voy a picar ahora con lo que es el celery y el cebollín y vamos a ponérselo también ahí está le echamos el celery ahí está ahí tenemos voy a aplicar algunos de los moscos también un poquito de los moscos y también aquí está y se lo vamos a echar aquí ok ahí está ok eso es todo ahora vamos a menear voy a poner un poquito más de aceite por encima le voy a poner a mi vegetal un poquito de sal y ahora voy a menear ok le podemos poner un pimiento rojo yo voy a buscar un poquito de pimiento también para ponerle y así está quedando lo que es nuestro relleno para nuestra omelette aquí le voy a poner unos pedacitos de pimiento rojo o sea que yo lo pongo los congelo en unas bolsitas así y siempre tengo las frescos lo que son los pimientos verdes pimientos rojos usted puede sacongelar hasta la cebolla si quiere bueno pero a veces uno quiere meterle unos por ahí un pavolcito ¿verdad? así queda ¿verdad? nuestro rellenito ahí está ahí está ya casi ¿verdad? está listo ya que yo voy a hacer yo voy a poner el y lo voy a poner en un plato aparte ok un plato aparte y así mismo como está el sartén sin limpiar le voy a poner un poquito de mantequilla voy a menear otra vez mis huevos para que la lo que es la sal y lo que es la pimienta se junten ok ahí voy a poner mis dos huevos le voy a poner una tortilla pequeñita porque es para mí sola ok voy a ir regando el huevo para que quede un poquito más seca y voy a poner voy a poner quesito de esta forma a mi tortilla le puse tres pedacitos de queso y con una cucharita le vamos a poner lo que hicimos ok lo vamos a esparcir de esta formita lo vamos a esparcir y con él lo viramos ok y vamos a dejar que se cocine nuestra tortilla o nuestro omelette relleno de queso chile nopal cebolla pimienta zetas y recuerden solo puede ser con los ingredientes que ustedes gusten yo en esta ocasión lo que a mi me gusta es mi omelette es opcional usted puede ponerle jamón si quiere en el medio le pone cuando pone el queso le puede poner un jamón también verdad le puede poner bacon realmente es delicioso verdad vamos a ver vamos a ver vamos a ver como viramos esto voy a poner un plato para mirarlo ya no tengo plato grande realmente no tengo mis platos grandes pero yo lo puedo poner en mi aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver si lo puedo virar lo que hice fue que lo puse aquí lo viré y ahí lo puse y lo tiro para que pero usted lo hace en un plato yo me perdonan mis amores que yo use mi lo que es el picador porque recuerden yo tengo todo guardado y como le digo verdad a la hora de uno tratar de hacer algo bueno pues lo hace con lo que tiene ya tengo por aquí unos pancakes hechos que hice verdad entonces vamos a poner nuestro nuestra tortilla en nuestros pancakes bueno mis amores así queda verdad nuestra omelette nuestra tortilla rellenita de nopal de chile de motion y un quesito encima verdad para adornar y los dos pancakes los partí a la mitad y así se sirve la nuestra omelette así que espero que le hagan gustado este video o a un sueldo que me dejo la cámara y o dania harías espero que te guste verdad la omelette así que estará haciendo otra diferente verdad por si acaso no te gusta lo que le puse en este pero desde mi cocina a tu cocina cocinando con ribón dios te bendiga y que tengas un día bendecido así que yo saborel de mi omelette te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga te bendiga